Tres cosas te voy a decir Para terminar contigo Y quedarnos como amigos En paz y amor sin discutir La primera Que tú no eres ansera La rumba no te alborota Y te gustan otras cosas Hechicera La segunda Tus rugos no me asustan Tus juegos con la candela Te juro no lo me arruñan La tercera Nunca me hagas de esas cosas Mira San Miguel me ayuda Y ese todo lo rebota Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra hechicera Tu magia negra embustera Se va Tu magia negra conmigo no se buscará Solo tres cosas te voy a decir La primera, la segunda y la tercera nada más Tu magia negra conmigo no se buscará Porque no eres salsera La rumba no te alborota y te queda más Tu magia negra conmigo no se buscará No te alborota y no me diga No te alborota y no me diga Que tú conmigo no puedes estar Tu magia negra conmigo no se buscará No me importa que sea Negra, amarilla, colorada Tu magia conmigo no va Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra conmigo no se buscará Y GUANAAAAA ALL 再 ZOU ZOU VOR ¡Quítate! 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 Un par de alegra conmigo no se buscará Cuántas veces te tuve diciendo que dejaras de estas cosas No seas caprichosa Tu magia negra conmigo no se buscará Por más que trepe, por más que quiera hacerme brujo negrona Yo tengo a chengo y a llevar ya Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra chisera Tu magia conmigo no va Tu magia negra conmigo no se buscará Tu magia negra conmigo no se buscará Si te estoy diciendo que te saques de cosas malas, si no me gustas, no seas malvada. Vaya legras conmigo, no se buscará, sé que te la anda, pero enseguida, oye, no te portes mal. Vaya legras conmigo, no se buscará, si a la hora de la verdad, oye, nega tu borracho, la canta, la, 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 la. Vaya legras conmigo, no se buscará, pero que borracho conmigo te digo que no, primero, segundo, tercero, siempre seré yo. Vaya legras conmigo, no se buscará, y me voy. Gracias. 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 Gracias.